Vale, igual sí, puedo marcarlo va bien. Yo de observadora. Yo soy el aprendiz. Esto corta mucho. Me queda mejor de pie. O sea, esto corta, si hago así. Sí, me queda mejor de pie. Me corto el labio. ¿Con esto me corto el labio o si hago así? No, no, el labio no. O sea, la piel no. Arte, te vas a sacar el bigote, ¿no? Obviamente. Recta ahí. Con esto me afeitas el bigote. Espérate. ¿Me afeitas a mí luego el avestruz? Vale, claro que sí. El agaporni. El agaporni silvestre. Tengo la piel tan seca. Con eso igual, con la otra, la verde. A ver. Sobre todo para marcar ahí más y menos. Es que mirar a qué niveles se me seca la piel, eh. Mira. Joder, boluda. Por eso no es maquillaje. No, no. Son pieles. Pieles muerdas. Un poco de... Hidratación. Una derecha, no. Pero es que no se afeita con espuma. Sí, sí. ¿Eh? Yo siempre. Si es con cuchillas, sí. Pero pasa que esta es eléctrica. Y si no, no... Estas eléctricas ya... Justamente es para salón seco. No duele más. No. A ver, esta yo la otra vez me la pasé con poca batería y me cinchaba un poco la verdad. Y hay algunos palitos duros que... Sí, pero no duele. No duele a sal. A nivel de doler. Pero al lado con esta tampoco se marca la línea del todo. Se lo subo ahí más o menos hasta la línea que es. Es eléctricas. Es eléctricas. Es eléctricas. Es eléctricas. Voy a meter la nuortilla y se revрос para la noche de la noche. Se mueve la noche de maquina. ¡Gracias! 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 Ahora tienen las máquinas acá, bol** Aquí encima Más chiquitas para perfilar Ay, perdón No sé, disubertela así un pelín más De ahí, ¿no? Exacto ¡Gracias! ¡Qué calor! Sí, sí, hace mucho calor A ver Yo sé que te estás desesperando, ¿eh? Lo sé, lo sé No, no, tranquilo Esto suele ser un segundo, pero como esta máquina No lo hace el todo No sé, no lo hace acá el todo y en una línea ¿Quieres que te la suba hasta la mandíbula? ¿O te la...? Porque la otra es hacerlo como así Como hasta la mandíbula Sí, ¿no? Espérate Me estoy cagando de calor, ¿eh? Me estoy cagando de calor Ah, tú verás Siempre a la verita tuya Me estoy cagando de calor Soy concursante de té Y claro que no me está afectando estar aquí encerrada tantos días ¿Podéis callar un segundín? Vale Soy concursante de té Y claro que no me está afectando estar aquí encerrada Soy concursante de té Y claro que no me está afectando estar aquí encerrada Eternamente a tu vera ¿Qué gala fue esa, boludo? Es que arrancaste y claudio Con un pie ¡Buah! Con un pie ¡Qué madre mía! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No! ¡Brutal! ¡Brutal! ¿Batman? ¿No? No sé qué pareces No sé qué decirte No sé qué decirte Vale, ahí está mucho más a la mandíbula Este va a ser mi peinado para despechar Toda la mandíbula ¿Vale? Como medio sombrita acá Para que no se salga del todo Porque si no después tipo cuando abrís la boca Que quede justo O sea, la línea te queda como por arriba de acá Y queda feo de costado Entonces ahí Si vos te ves derecho Te va a ajustar hasta acá ¡Yeah! Viste que te marca mucho más la cara ¡Joder! ¡Yes! Después cuando te bañes igual que la piel te quede Que ahora está toda pegajosa y sudada ¿Te lo repasas bien? Y acá te voy a hacer una... Sí, ya Vale, vale